Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a BTN. Buenas tardes, Nicaragua, a través de las redes sociales. Me estaba recordando de ese audio que lo forramos muy bonito con imágenes de San Juan Pablo II que hizo sus dos visitas históricas a Nicaragua en el 83 y en el 96, si no mal recuerdo. Así que, qué bueno recordar el programa Buenas Tardes Nicaragua cuando lo tenía en la radio y ahora en las redes sociales, en esta página, arroba Santiago Aburto Nicaragua en Facebook, lo hacemos en vivo y en la plataforma de YouTube que es nuestro canal Santiago Aburto Nicaragua. Usted puede ir, suscribirse y convertirse en parte de esta gran familia. Somos más de 11.040, 50 teníamos ayer, 11.050 los que estamos en esta página. Queremos llegar a los 15.000 de acá a diciembre, si Dios lo permite, y estamos vivos, por supuesto. Así que, suscríbase a BTN en la página o en el canal de YouTube. Y cuando pueda, dele like o compártalo o me gusta, no hay problema. Gracias a todos ustedes. Mañana se va a reunir el Parlamento Europeo, van a debatir informes o el imponer fuertes sanciones al régimen de Daniel Ortega, si aprueban las leyes inconstitucionales y que, si no busca, una salida electoral. En vista de los continuos abusos y violaciones graves de los derechos humanos, si se aprueba la ley de agentes extranjeros, la ley especial de delitos cibernéticos y la ley contra los delitos de odio y continúa la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática de Nicaragua. Hay una moción. El número de esa moción es la B90320, impulsada por el Grupo Popular Europeo, que es el más numeroso y el más antiguo de la Cámara, y vamos a ver si realmente tiene cabida. Hay otro, otra propuesta del Grupo Renew, así se llama, donde está José Ramón Bauzá, este eurodiputado, creo que es de la agrupación liberal Cambiemos, no, no es Cambiemos, es Ciudadanos en España. Están pidiendo, a la luz de las circunstancias actuales, que se active la cláusula democrática, esa es la imagen, mi estimado, gracias, que se active la cláusula democrática del acuerdo de asociación, que exige esa cláusula, que todos los socios comerciales de Europa respeten los derechos humanos y se apeguen a la democracia. Como no la está cumpliendo Daniel Ortega, pues está pidiendo este grupo Renew, que se active esa cláusula democrática del acuerdo de asociación comercial Europa-Nicaragua. Ya brincó el COSEP el día de hoy. Dijeron en el COSEP que Nicaragua podría perder más de 200 millones de dólares al año si es expulsada del acuerdo de asociación con Europa. Bueno, hay que darle gracias a Daniel Ortega por todo lo que viene aconteciendo. Hoy en la mañana la Alianza Universitaria aún hizo un plantón en la carretera a Masaya y, por supuesto, estaban pidiendo elecciones, están en contra de las leyes del Bozal y se hicieron presentes alrededor de 500 agentes de la policía. Claro, los que va a ver a continuación o los que ve por ahí, esos estaban enfrente de ellos, pero estaban en toda la carretera a Masaya. Vamos a ver, creo que tenemos un video en parte de lo que decían estos muchachos que hicieron ese piquete, ese plantón, ¿verdad? Hoy, ahí frente al edificio Pelas, en el kilómetro 4 y medio, carretera Masaya, en Managua. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bueno, ahí estaban con esa consigna pericuaca, pero que es aceptada ahora por todo el mundo. Ayer les comentaba una foto de la reunión en Chontales, que llegó a ser parte de la comitiva de la coalición y yo le mencionaba a usted cómo es posible que en una reunión de opositores le permitan a la policía sandinista entrar, tomar fotos, grabar a todos los presentes y sobre todo, si se discuten cosas internas de la coalición, ¿por qué permiten que entre la policía? Y ahí está la fotografía, allá se ve al oficial de policía con un celular, tomando fotos y grabando. Y si ese está ahí, me imagino que hay más adentro. ¿Cómo es posible que los supuestos líderes de la coalición, que son oposición, hayan permitido semejante barbaridad a aquellos que vinieron en camionetas, con máscaras, se pusieron camisas, gorras para no ser reconocidos? ¿Cómo es posible que hayan permitido que la policía les haya tomado videos y fotografías? Ellos regresan a Managua y tienen toda la publicidad del mundo y los medios de comunicación todavía que quedan pero los que se tienen que volver a su territorio, a los municipios, a las comarcas son los que pagan el plato roto. Una recomendación, no vuelvan a permitir eso. Y si los líderes de la coalición permiten eso, ustedes que van a esas reuniones, no permitan. Regresense a sus casas mejor o sálganse de la reunión. Porque, ¿dónde han visto ustedes que en una reunión partidaria el Frente Sandinista le permite a un opositor azul y blanco ir a meterse, grabar, tomar fotos y estar escuchando lo que la oposición tiene que decir? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si eso no se había visto. Increíble, pero ahí está la evidencia de lo que dije ayer. Otra noticia triste, digo para aquellos que todavía tenemos poquito de criterio los que tenemos full criterio y aquellos que quieren tener criterio esto es una mala movida, una mala noticia despidieron al periodista Francisco Castillo de Radio Corporación él tenía todas las tardes, todas las noches, su programa Revista Analítica y los motivos, hoy pude averiguar, bueno, son varios, ¿verdad? La DGI, esta noticia es en exclusión, no sé si la alguien ha dado, pues, pero yo la voy a dar por primera vez acá. Hay problemas, tienen miedo, los dueños de Radio Corporación Carlos Gadea Mantilla y Fabio Gadea Mantilla porque quedaron, la DGI quedaron de ir en la segunda semana de octubre ¿verdad? a Radio Corporación y revisar todo han sacado muchas cosas de Radio Corporación incluso me dicen que Fabio Gadea Mantilla vendió su casa porque la luz le salió en 20.000 Córdobas y el agua en 10.000, o sea, casi 1.000 dólares le salió los gastos de Fabio Gadea Mantilla de su casa la tuvo que vender, está alquilando aparte de eso, le pasaron una una misiva ¿cómo sería? un ultimátum una nota a todos los periodistas que dejaran de criticar al gobierno de Daniel Ortega retiraron todas las canciones de protestas de la corporación y le habían dicho ya a Francisco Castillo que dejara de estar hablando en contra del Frente Sandinista de Daniel Ortega y él tenía invitado, creo que a Moisés Hassan anoche y le dijeron que ya no entras, ya estás despedido y hoy este muchacho, Francisco Castillo, que me consta y miren que no es amigo mío pero me consta, nosotros que estuvimos transmitiendo 24 horas al día en el 2018 en abril del 2018 que Radio Corporación fue en ese momento por nosotros no por los dueños porque los dueños estaban en sus casas no llegaban a la Radio Corporación nos llamaban a nosotros ¿cómo está la cosa? han llegado los policías están vigilando la radio no se acercaron en cuatro meses no llegaron a la radio nosotros llegábamos a hacer el programa nos íbamos nos regresamos a nuestras casas y Francisco Castillo que fue amenazado tuvo que huir de carazo de Jinotepe porque los sandinistas y paramilitares lo querían matar siguió trabajando en Managua como corresponsal de Radio Corporación en todas las marchas en todas las calles de tarde, noche, día, madrugada durmiendo en casa de seguridad y como digo que iba a entrevistar a gente iba a hablar del gobierno iba a hablar del frente ayer lo despidieron esa es la realidad y esa es la triste noticia aquí está el periodista Francisco Castillo diciendo lo que ocurrió mi solidaridad con él y con otros que hemos mantenido nuestro criterio al menos él lo despidieron pues de una forma que no no era correcta yo antes de que lo hicieran que me despidieran simplemente les dije hasta aquí llego yo muchas gracias nos vemos no acepto bozales del frente sanerista menos acepto bozales de la radio que habla el lenguaje o supuestamente habla el lenguaje del pueblo Francisco Castillo muy buenos días buenos días a todos nuestros seguidores buenos días quiero pedirle disculpas a nuestros invitados el día de ayer teníamos a Moisés Hassan del partido Acción Ciudadana también teníamos a Roger Espinosa del grupo Reflexión de Presos Políticos el día de ayer no se pudo debido a una censura que nos impuso el gerente administrativo de Radio Corporación Carlos Gadea Mantilla estamos aquí hoy miércoles 7 de octubre desde las afueras de Radio Corporación exigiendo una respuesta a Fabio Gadea Mantilla quien escribe cartas de amor a Nicaragua y se declara un defensor de derechos humanos que apuesta por una nueva Nicaragua por refundar la república se toma el derecho de defender los intereses colectivos de la nación don Fabio explíqueme que es lo que ha pasado con mi caso con revistas analíticas si usted dice ser defensor del pueblo de los intereses del pueblo de la libertad de expresión por qué me la ha cercenado por qué me ha quitado ese derecho aquí Francisco Castillo no es el afectado sino el pueblo nicaragüense que le han quitado la voz le han quitado la participación y le han quitado el derecho de expresarse a través de las ondas hercianas es por eso que estamos aquí de una manera convincente firme exigiéndole a usted que nos dé una respuesta convincente de qué es lo que sucedió si es que es como dice nuestro mártir Pedro Joaquín Chamorro muy claramente dijo cada quien es dueño de su propio miedo entonces dígalo si es que se siente coercionado por la dictadura orteísta son sus intereses personales pero dígalo nuestro pueblo Nicaragua merece saber la verdad desde el año 2018 hemos estado al lado del pueblo nicaragüense desde el año 2018 desde Carazo informamos a nuestra audiencia tenemos tres años de estar en Radio Corporación fui colaborador de Noticiero en línea y hasta la fecha y no recibí ni un peso ¿por qué? porque lo hice por patriotismo lo hice por la libertad de nuestro pueblo sin embargo ustedes tienen un compromiso moral conmigo sin embargo no le estoy pidiendo esa babosada quédensela ustedes la necesitan más que yo sin embargo don Fabio Gadea líder nacional yo espero que revise mi caso y ¿qué es lo que está pasando con el chupacabra de Carlos Gadea? que es uno es un dictador es un opresor no sólo de los pobres trabajadores de la radio que le pagan una miseria sino también de los periodistas que quiere inducir sus mentiras quiere inducir sus locuras quiere inducir una política comunicacional entre comillas la cual es inventada y fabricada por un mequetrefe llamado Alfonso Valdioseda que desde el día de ayer estaba celebrando la salida de la revista analítica en el grupo nefasto los rumberos este este mediocre es uno de los que ha también propiciado o ha sembrado la cizaña para que nosotros salgamos fuera del aire yo le he llamado a don Fabio Gadea Mantilla que sea claro y me responda en estos días y responda el pueblo de Nicaragua porque censuró revista analítica de su transmisión normal que se hacía los días lunes martes jueves de 8 a 9 de la noche y los domingos de 10 a 11 de la mañana mi compromiso con el pueblo de Nicaragua es que vamos a seguir informándoles vamos a estar con ustedes de las calles vamos a reforzar nuestro equipo hoy vamos a hoy vamos a hablar con ellos para continuar esta ardua misión que es transmitir y llevar todo lo que está sucediendo en el país no tenemos miedo no nos van a caer por tal razón tenemos el compromiso moral los valores nuestra dignidad en alto de que estamos del lado del pueblo estamos del lado de los oprimidos estamos del lado de los necesitados este mequetrefe es el que supuestamente se la da de jefe y consigue anuncios con la alianza cívica que es la que hoy está decidiendo como tiene los reales ellos deciden quién se va y quién se queda lamentablemente esto esto si es verdad y de lo que recibe podrá traer una cuarta parte porque hay es una mafia bien organizada la que tiene este individuo mequetrefe bueno para nada por tal razón finalizo con mi compromiso ante ustedes hermanos nicaragüenses que vamos a seguir en la lucha y vamos a continuar informando bueno me estaba hablando interesante lo que digo al final porque si lo que dijera Santiago Aburto se está diciendo eso porque está dolido ah dice porque lo corrieron conste yo tengo pruebas a mí no me corrieron yo decidí que nadie me iba a poner un bozar en Radio Corporación ni me iban a callar miren como es Dios de lindo que aquí tenemos y hablamos lo que queremos mientras podamos aquí en Nicaragua pero lo que digo Francisco que la alianza cívica es la que decide quién se queda y quién se va quién habla y quién no habla quién les cae bien y quién es sapo ahí en la Radio Corporación eso es triste es triste para un medio de comunicación tan prestigioso en su momento como lo de Radio Corporación y los respetos que le tenía yo a Fabio Gadea Mantilla ¿qué le puedo decir? mejor ni hablo de eso pues porque el cariño que le llegué a tener fue muy grande pero bueno antes de retirarnos Mike Pence que está en el debate todavía vamos a ver parte de él digo no acá yo presentó hace unos días en Ohio en una planta de producción de fabricación de vehículos una camioneta eléctrica que el gobierno de Barack Obama cerró esa planta y dijo pues que ya no volvían los trabajos con Donald Trump volvieron a trabajar volvió a funcionar la planta y miren qué camioneta más linda más preciosa eléctrica ¿eh? ¿para qué? la envidia de cualquier fabricante de estos tremendos vehículos yo soy Santiago aburto antes de presentarle el video agradezco a todos aquellos que apadrinan este programa porque usted ya lo sabe este programa no tiene patrocinio ni recibimos dinero de ninguna ONG de ningún gobierno de ningún empresario grande en Nicaragua ni partido político ni movimiento político estamos al aire gracias a Dios y gracias a la colaboración suya por eso si quiere patrocinarnos si quiere apadrinarnos si quiere compartir con nosotros un granito de arena puede ir a la aplicación Benmo en Estados Unidos y depositar ahí en nuestra cuenta lo que usted quiera lo que vale una hamburguesa una soda un panzote como este mire que sabroso con café dos amigos mire clase tamaño se me está cayendo ya la así es que puede donar lo que usted quiera si quiere donar unos 500 mil no estoy bromeando pero no caen mal para pagar los gastos también en Paypal tenemos una cuenta paypal.me rayadiagonal buenas tardes ahí la tiene en pantalla también puede colaborar con nosotros tenemos también una cuenta en Nicaragua de banco y una cuenta en Estados Unidos simplemente tiene que pedirnosla a nuestro whatsapp escribiendo al 505 que es el área de Nicaragua 8924 2102 ese es nuestro whatsapp 505 8924 2102 si usted es también suscríbase por favor y denle like a este programa en facebook y en youtube si usted es un negocio tiene negocio un empresario en Estados Unidos en Costa Rica en Panamá en España anúnciese con nosotros también déjese conocer porque tenemos gente que nos ve mucho en España en Costa Rica en Panamá en Estados Unidos Canadá Australia y por supuesto la mayoría en Nicaragua gracias a Dios yo soy Santiago Aburto a nombre de Cristian a nombre de Scarlett de Héctor de todo el equipo que hace posible BTN buenas tardes Nicaragua gracias chao hasta mañana